Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con otra guía más dedicada a derrotar al rey ese anime con todas las clases, con barajas lo más asequibles posibles para la gente con colecciones muy pequeñas o que acaban de empezar a jugar. Para las 5 clases restantes, ya como avisé, todas van a ser con Murloc jugando extremadamente agresivo y derrotándolo antes de turno 6. De hecho solo hay una clase que en teoría puede derrotarle cuando juega Murloc pasada el turno 6, al menos con las barajas de la calidad que voy a mostrar aquí. Así que tenemos que ganar en turno 6, antes del turno 7, eso implica cuando estamos jugando barajas tan económicas que necesitamos tener suerte, no solo en nuestra salida sino en cómo juega él o que no tenga ciertas cartas. Por ejemplo, si tiene Ventisca para turno 6, hemos perdido, se vuelve a empezar, no pasa nada, tenemos tiempo, esto es algo que hay que hacer solo una vez en la vida, señoras y señores, así que podemos tirarnos un tiempo haciendo intentos. Con esta lista, creo que solo han sido 15 o 20 minutos lo que he tardado en derrotarle aproximadamente, y es la lista de Murloc, creo recordar, más económica que voy a traer de todas. Estamos hablando de unos 700 polvos arcanos, no lleva ninguna épica, llevamos simplemente muslos básicos, muslos raros, muslos básicos, comunes, comunes, básicos, básicos, raro, raro, común. Y bueno, esta es una carta de aventura, si no la tenéis, meter absolutamente cualquier otro muslos que tengáis, o meter un hechizo más para que no los quite el rey lich. Ya que el rogue puede ganar tan fácil, entre comillas, con una baraja tan económica, porque el rey lich no va a quitar todos los hechizos, por lo que llevamos 10 hechizos, y filtramos y jugamos con una baraja de 20 cartas, que es muchísimo mejor. En Hearthstone, para cualquier baraja de sinergias, es mucho mejor tener una baraja pequeña, porque todo te sale mucho más rápido, todo sincroniza mucho mejor, y tenemos más calidad. En este caso, no lo usamos para tener más calidad. Bueno, realmente sí, porque tendremos que llevar 10 cartas basura en su lugar, ¿vale? Pero lo que estamos consiguiendo es que las pocas cartas que funcionan entre ellas nos salen más fácil, ¿vale? Y podemos ganar muy rápido, en comparación con otras clases que en teoría pueden ganar jugando moonlock sin llevar épicas, pero les va a costar muchísimos más intentos, pero muchísimos más intentos, probablemente el doble o el triple de intentos, simplemente porque va a ser más difícil que se haga esa curva perfecta que te permite derrotarle en 6 turnos. Y el Moorigan va a ser siempre quedarnos exclamamareas, siempre, siempre exclamamareas, y te puedes quedar un cazamareas y un cazador pozarroca, uno de los dos, porque son los dos que protegen a exclamamareas, ¿vale? Con esta lista no podemos ganar sin exclamamareas potenciado desde turno 1 o desde turno 2, de ninguna manera, ¿vale? Porque sin llevar los moonlocks que potencian a los demás es imposible tener suficiente daño. Si lo lees de guerra moonlock es imposible tener suficiente daño si no has potenciado suficiente un clavamareas moonlock, por lo que significa que si te lo matan tienes que volver a empezar y te tiene que salir de mano inicial prácticamente, como mucho puede entrar en el segundo turno y eso si has podido jugar el otro moonlock de turno 1 o algo así para dar un poco de salida, ¿no? Suele ser muy difícil ganar sin salir sin exclamamareas moonlock, yo diría que es casi imposible, ¿vale? Si no llevamos los líderes de guerra moonlock, si los tenéis por supuesto meterlos en la lista, ¿vale? Yo quitaría un Zubot y un Vigilante, probablemente los Vigilantes los llevamos principalmente para descubrir cosas como líder de guerra moonlock o el moonlock legendario o más cazadores pozarroca o otros moonlock buenos como el que sube la vida, que es extremadamente importante también, ¿vale? Así que bueno, si los tenéis llevadlos por supuesto, igual que si tenéis los megasaurios amables los podéis llevar también, no hay ningún problema, ¿vale? Pero no quitéis hechizos realmente, cambiar moonlock malos por moonlock mejores, ¿vale? Porque si una baraja de 20 cartas es extremadamente potente, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a hacer una de 10 porque el problema es que en el mulligan te costaría mucho que no te desaparezca toda la mano porque son todos hechizos, ¿vale? Así que tampoco intentéis hacer las 10 mejores cartas, podéis intentarlo pero vais a tiraros haciendo mulligan todo el rato porque se os van a quedar a veces manos de 3 hechizos, desaparece entera, no tenéis nada que jugar, etc. Y simplemente es eso, proteger todo el tiempo al clama mareas. ¿Cómo lo protegemos? Pues según como empiece el turno uno del otro, lo ideal es que no haga nada, ¿vale? Pues puede ser con el provocar del caza mareas, eso protege de todo, con el cazador poza roca que lo potenciamos y se convierte en un 3-3 por lo que puede matar a todos los espirros del otro, que es lo que haríamos, ¿vale? O, sinceramente, el arma, ¿vale? Si lo que ha puesto es un 2-1 para congelarnos, lo ideal, lo único que podemos hacer es usar arma y matárselo, ¿vale? Y luego seguir jugando más adelante, no podemos perder al clama mareas de esa forma, ¿vale? Así que, bueno, esas son las formas de proteger, a veces no tendremos ninguna, nos tocará volver a empezar, etc. Básicamente es lo que cuesta en los arranques, pero esos arranques muy rápidos en esta lista va a salir mucho mejor en general, ya que tenemos 20 cartas al fin y al cabo, y aunque no te ayuda para el mulligan, te ayuda después para tottequear cosas mejores. Bueno, y nada, creo que no voy a contar mucho más, vais a hincharos a ver cómo se juega Moonlock a lo largo de todos estos vídeos, ya que todos los vídeos que quedan son con Moonlock, así que podéis ir cogiendo algunos truquillos viendo todos los vídeos, aunque, bueno, va cambiando lógicamente los hechizos, algunos mullos de apoyo en algunas clases, pero en general la estrategia es muy, muy similar con todas las barajas que nos quedan, y vais a ver, pues, 5 victorias con Moonlock en turno 6 contra el Reyes Anime, que creo que se va a cansar de ver Moonlock durante muchos meses, probablemente toda su vida, ¿vale? Todo el mundo con barajas, todo jugador nuevo que empiece y quiera desbloquear a Artas como skin, sin duda va a usar muchísimo Moonlock para poder hacerlo, si es que lo consigue, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos, a continuación una victoria sin comentario, y nos vemos en la próxima guía. Vigila, tú, espalda. Tus lastimeros gritos serán la banda sonora de mis jugadas legendarias. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto va a durrar esto? ¿Cuánto va a durrar esto? ¿Cuánto va a durar 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 esto?